MISIONES Otro de los proyectos que desarrollamos está situado en el Partido de Castelli, en la provincia de Buenos Aires, y se enfoca en entender el proceso de misiones que se inicia precisamente con la fundación de una reducción sobre la Boca del Salado en 1740. En este momento los jesuitas a partir de ahí fundaron dos reducciones más y empiezan a llevar a cabo un plan muy ambicioso de evangelización de las tribus indígenas de la región pampeana que pensaban extender hasta la Patagonia. Este sitio es muy importante porque es uno de los pocos sitios del cual se conservan todavía restos arquitectónicos. La mayoría de las personas no sabe ni siquiera que hubo reducciones jesuitas en la provincia de Buenos Aires, sino que más bien las asocian a las reducciones del Nordeste. Y aquí estamos intentando, por un lado, identificar el primer lugar de la fundación de la reducción, donde estuvo tres años y después debió ser mudada porque lo habían hecho en un terreno muy bajo, inundable, insalubre, y entonces luego lo mudan a un segundo asentamiento. Este lugar sí lo tenemos ubicado y ahí estamos tratando de hacer el mapa arqueológico de la reducción a partir de la implementación de métodos geofísicos, en colaboración con profesionales de la Facultad de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Y paralelamente también llevamos a cabo un trabajo con el Museo y Archivo Regional de Castelli, y recientemente en el marco de un proyecto de extensión universitaria que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, estamos implementando diferentes talleres para las escuelas primarias y secundarias de Castelli y charlas para la comunidad, buscando darle mayor profundidad temporal y cultural a la historia de Castelli, que tradicionalmente se plantea como que Castelli se fundó en 1800 y pico, pero ese pasado colonial de Castelli y ese pasado indígena de Castelli es mucho menos conocido. Entonces los objetivos de este proyecto de extensión tienen que ver con eso, con instalar más fuertemente el tema en la comunidad.